Benalmádena ahora es más digital. Gracias a la EDUSI y los fondos FEDER de la Unión Europea, tienes el ayuntamiento a un clic. Necesitas hacer un trámite. Entra a la sede electrónica y ya lo tienes. Desde casa, desde el móvil, desde todas partes. ¡Pim, pam! Y lo tienes. Ahora puedes acceder a todos los trámites desde la web. Y más de 100.000 vecinos se han ahorrado a hacer cola este año. Pero si lo digital no es lo tuyo, seguimos cerca de ti. Creamos una nueva oficina de atención al ciudadano en la costa. Eliminamos barreras para atenderte cara a cara. Para que ganes tiempo. Para hacértelo fácil. Aquí estamos para ayudarte. ¡Qué lujo vivir en Benalmádena! Nuestra costa es salud.